La Guardia Civil ha interceptado a una persona que había sido diagnosticada como positivo por coronavirus y había huido de un centro hospitalario de Madrid. La actuación tuvo lugar tras la llamada de un familiar del enfermo que manifestaba que éste se había marchado del Hospital La Paz de Madrid cuando se iba a proceder a su ingreso en un centro psiquiátrico y que además había dado positivo en coronavirus. Tras varias gestiones con dicho hospital, los agentes pudieron corroborar la información manifestada por el familiar, por lo que se estableció un dispositivo para la localización del enfermo. Fruto de ello, los agentes localizaron a esta persona en la Plaza del Chaparil de la localidad de Nerja, Málaga. La Guardia Civil, en coordinación con los servicios médicos, procedieron a trasladar al enfermo en una ambulancia medicalizada hasta el Hospital Comarcal de la Axarquía de la localidad de Vélez, Málaga, donde quedó ingresado.